El Monterrey supo cumplir goleando 5 por 2 al Necaxa en la última fecha y se colocó en la cuarta posición de la tabla general, ahora viene un trepidante juego ante los Tigres en el clásico regiomontano de pronóstico reservado que es uno de los juegos que ya están definidos, el otro será el de Chivas contra Toluca que también será un agarrón de pronóstico reservado, Toluca no tuvo el mejor cierre, Chivas sí, es uno de los que cerraron muy bien en el torneo regular, en el caso de Cruzur de América van a esperar rival, ya sabemos que las águilas quedaron en el primerísimo lugar, la máquina sorprendió a muchos, sobre todo aquellos que no creían y que decían se va a desfundar, se va a desfundar como el caso del TikTok, se va a caer, se va a caer y no se cayó la máquina, terminó en segundo lugar general y ahora van a esperar rival en el play-in, el juego más atractivo es el de Pachuca contra Pumas, dos equipos que tienen una afición bastante aguerrida, el juego se va a llevar a cabo en Pachuca, es a un solo juego el play-in, la cosa está así, creo que usted ya la entendió, si el Pachuca gana, ya está, Cruz Azul contra Pachuca y los Pumas todavía tendrían una segunda oportunidad que saldría del juego de Necaxa contra Querétaro, un juego poco atractivo, con dos equipos que dan una de cal por una de arena, el Necaxa estaba teniendo un buen torneo y de repente bajó muchísimo, terminó siendo goleado, así es que vamos a pensar, si gana el Necaxa en ese juego contra Querétaro, Querétaro queda eliminado y el Necaxa iría contra los Pumas que tendrían una segunda oportunidad y así vamos a pensar que ganan los Pumas, entonces el último sería América contra Pumas y Cruz Azul contra Pachuca, pero nada más estamos hablando de posibilidades y de la forma en cómo se juega el play-in para que usted se dé una idea, ahora inviértalo lo que le acabo de decir, inviértalo pensando que el que gana en el primer juego es Pumas y en el otro juego el que gana es el Querétaro, así más o menos es el play-in, lo cierto es que se va a poner bueno todo esto en el juego de los play-ins, le repito, es a un solo partido y ya es como knock-out, el que pierde queda eliminado, bueno en el caso del juego segundo, porque en el primero ya sabemos que Pachuca y Pumas tienen una segunda oportunidad aún perdiendo contra el que gane de entre Querétaro y Necaxa, así están las cosas, pásenla bien, le vamos a quien más, a la máquina cementera para campeón, ojalá y se den las cosas, si los dos van así, 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 vaya a pensar en una final Cruz Azul contra América, el 1 contra el 2, bonito día y ahí si gana mi máquina cementera, siempre y cuando no jueguen ese factor tan determinante que tiene que ver con los árbitros, aunque se enojen, pero esa es la realidad.